Y si pensabas que yo era igual, a tus hermanos y a tu don Juan, este es mi vocación especial, entre la plebe mente, no me llenarás. Y si tu amigo me va a juzgar, por mi persona y pensar, es un pendejo que no tolea, y tu carece de razón, si es un orantá. Ay, ¿qué es tu guía? Ay, tu suena enseguida. Ay, ¿qué es tu guía? Ay, mi miedo a mi suicida, y no más, esperarte hasta el final, y dejártelo ensuciar. Ay, mi corazón. Y si no le preguntaste a tu mamá, sobre el sexo y la virginidad, no es mi culpa de tu lobo Laura, dile a tu gana, que ya es papá. Y si pensabas que yo era un dar, un fiel me escató, y yo un guía, pues te volviste a equivocar, yo tengo esencia mujer, yo soy original. Ay, ¿qué es tu guía? 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 Esperaste hasta el final Y dejaste lo ensucian Aaaaah Mi corazón Aaaaah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.